Dime, ¿qué es la abertura? Para mí, la abertura es como el comunicarse, el saber llegar al otro. Cuando tienes un problema en la mano, ser abierto, buscar ayuda es muy importante. Tengo que enseñar a mis estudiantes a ser honestos, a ser abiertos y a ser libre de explicar lo que se sienten. Y la gente de la comunidad señaló y que de verdad fue gratis, que la señorita Astrid siempre nos dice las cosas a la cara y hace valer los derechos, que se yo, compañía, comunidad, por ahí juega y por ahí saca lo mejor de ambas partes para lograr el fin. Y, para mí, es importante, para que los especialistas me hablaban, para que los especialistas me hablaban, para que ellos se sienten conmigo, porque cuando se sienten conmigo y demostan, resultan realmente increíbles cosas. Tienes que intercambiarse de manera clara y sinceramente sobre todo lo que te envuelve, sobre los riesgos que te empiezan. El momento en que intentas esconderse ese problema o arreglarlo sin ayuda, es que es cuando se sienten con control. Y esa llamada, que no tienes, siempre va a volver a ti. Los compañeros de trabajo saben que pueden venir a cualquier momento. Les voy a preguntarles, ¿qué estás buscándome? ¿qué estás luchando? Solo para darle a esa persona esa confianza de la confianza. Cuando escuchas, es fácil dar una respuesta correcta que cuando intentas ser el único que quieres. Es que tú tienes que aprender a escuchar porque tienes que conocer a tu compañero. Tú puedes ayudarlo si lo escuchas y entiendes lo que le está pasando. Para alivianar un poquito la carga que trae. Entonces que pueda desempeñar durante el turno o durante ese día mejor su trabajo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!